Esta campaña Jambal trae un catálogo increíble con una nueva espectacular tendencia y muchas novedades. Conocerás la nueva tendencia Miami Pop, con colecciones de maquillaje en tonos intensos y bisutería deslumbrante que no puedes dejar de lucir. Asegura tus ganancias usando nuestro super catálogo y no olvides siempre llevar demostradores para que tus ventas sean mucho más efectivas. Y ahora disfruta de más novedades. Descubre la nueva fragancia que despertará tus ventas. Te presentamos la nueva Adrenalin Urbano, un intenso aroma oriental que despierta la noche. Ideal para el hombre que disfruta la vida nocturna. Ofrécela a hombres de espíritu joven con mucho estilo, que salen a divertirse de noche recorriendo los lugares de moda. Son personas muy activas que siempre están en busca de adrenalina. Encuéntralas y demuéstrales su intenso aroma. Usa tu catálogo y tus demostradores para asegurar tus ventas e incrementar tus ganancias. Adrenalin Urbano. Despierta la noche.